Ok, don Mauricio, don Mauricio Araya, cuénteme a usted que le pareció esta actividad de hoy, en que consistió, cuénteme un poco más. Bueno, ya estamos, ya esta es la segunda actividad que asistimos aquí al INDER, este, está, las están organizando ahí los diputados de la provincia de Heredia y nos parece bastante interesante, esperando en Dios y la Virgen pues que no sea una reunión de tantas que hemos tenido, que de verdad pues esta se haga, que estas reuniones pues con este gobierno hagan la diferencia y que de verdad pues vean las problemáticas que hay en el cantón de Zarapiquí. ¿Usted a quién representa y cuáles son las problemáticas de ustedes? ADI San Isidro Orqueto de Zarapiquí. ¿Y qué vienen a pedir? Nosotros estamos con una problemática en las plantaciones de pipa, con la cuestión del anillo rojo y ese es uno de los puntos a tocar, lo que es agro, que definitivamente pues a nosotros los agricultores pues vemos que cada día nos estrujan más, no vengo a pedir nada regalado, lo único que vengo a pedirle a las autoridades de gobierno es este, que nos dejen trabajar, eso es todo, que nos dejen trabajar, que nos faciliten las cosas porque se ha puesto tan difícil todo, con lo que es fertilizantes y todo lo que es insumo. ¿Qué es el nombre suyo y cuénteme qué le parece esta actividad? Ok, mi nombre es licenciado Jorge González Soto, soy el presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Zarapiquí. Esta actividad ha sido bastante, como decimos, complacidos de parte de casi todas las asociaciones de desarrollo que vinieron a exponer sus inquietudes, su charla, su situación que acontece en cada comunidad y creo que ha sido algo excelente. Nosotros anteriormente habíamos hecho conversatorios con otros diputados y debido a la pandemia y otras situaciones no logramos nada. Ahora se refleja y se ve la actitud de los diputados y de las mismas instituciones donde están aprobando y están trabajando en mesa en conjunto con aquellos líderes de la comunidad de aquí, de Cantón de Zarapiquí. Muy agradecidos y sinceramente se ve que se va a trabajar de verdad. Bueno, mi nombre es Marlene González Retana, soy gerente de una cooperativa de Agroindustrial de Servicios Múltiples de acá en el Cantón de Zarapiquí. Considero que estas reuniones son las que se debe de hacer, coordinar desde nuestras organizaciones, exponerle a las entidades públicas nuestras necesidades. ¿Qué más el INDER? Contar con el INDER, que lo conozco desde 1975 cuando era IRCO, Ida e INDER, toda esa transformación la conozco y estar en estas instalaciones y exponiendo nuestras necesidades y que se encuentren los diputados trabajando, haciendo la labor que les corresponde. Considero que es lo más importante que nosotros como ciudadanos podemos coordinar y ser parte de este proceso. Acá, asumir el reto de las mujeres se hace de colaborarles, de conocer las diferentes circunstancias, cada cargo, pues de nuestra parte vamos a estar para colaborar el día de hoy. Me acompaña también el director. Para recordar la campaña de 1856, porque cuando llegó al INDER justo el 28 de mayo, celebrando el Día del Agricultor, el señor Presidente de la República me indica que yo tengo que ver cómo soluciono el tema de milla fronteriza, disculpe, granja fronteriza, milla reconocida hace unos años. Y el tema de fronteriza es un tema para hacer fronteriza, ni nada, que estábamos en un esfuerzo de unión. Y eso es, la unión hace la fuerza. ¿Cómo sacamos esto adelante? En la mañana estaba con el compañero Gabriel viendo el tema de la pimienta y yo lo que le comentaba es que prometer, tal vez no seamos buenos, pero si no, no estamos al respeto a nadie. Así que la única promesa que le doy es mucho trabajo y mucho esfuerzo para lograr que esto salga adelante. Dispensen si, por lo menos de mi parte, y estoy seguro de que la lleven bien. Y el país no necesita palabras, necesita acciones. Y si tenemos el reloj de arena corriendo en nuestra contra, esas acciones tienen que darse muy pronto. Por eso que los conozcan, ¿con quién vamos a trabajar? Por favor, los compañeros. Me acompañaron Fernando, me acompañaron Norman. Trabajo en equipo, ¿verdad? Definitivamente. Y pues estos somos los que trabajamos. ¿Quién falta más? A ver, y es la más buena. Es una ingeniera. Es importante que cuenten conmigo. Yo estuve en la Cámara de Exportadores 16 años, fui vicepresidenta y nueve presidentas. Entonces siempre he luchado por dar este puesto. Me va a servir mucho para poder articular, por lo que vamos a articular. ¿Verdad? Entonces tengo, vamos a Kikio, me acompaña Procomer, que...